El que me grabó, cuando a mí me asaltaron, me grabaron. Me grabaron antes y después. Me pusieron la pistola en la cabeza. El que me envíe ese video del asalto, le voy a dar 2.500 dólares. El cantante urbano Randy Nota Loca fue asaltado en Puerto Rico. Es más, llegaron hasta a ponerle una pistola en la cabeza. Ojo a eso. Pero Tayser, ¿qué es lo que está pasando? Pues vengo a actualizarte con lo que está ocurriendo ya. Tengo que decirte que este asunto no es reciente. Esto pasó hace algo menos de un mes. Pero lo que es muy llamativo es que no lo he visto en ninguna noticia, no lo he visto en ningún otro podcast, ni en ningún otro portal. Vamos a ver las expresiones del artista y luego hablamos sobre él. No quería hablar de esto, pero hay que hacerlo. Porque hay que atrapar a esa gente, en verdad. Cuando a mí me asaltaron ahí en condado, cuando me asaltaron, se la apuntaron conmigo y esa gente no deben de ser del área metro. Aquí todo el mundo habla de código, pero aquí se rompen los códigos. Hasta la misma persona que te puede hablar de códigos puede romper los códigos. Entonces yo no corro con esa mucho. A mí sin c*** me tienen los códigos. Porque los códigos se están rompiendo. Entonces yo vengo de otra era. El que me grabó. Cuando a mí me asaltaron, me grabaron. Me grabaron antes y después. Parece que es una ganguita. El que tiene ese video. El que me envíe ese video del asalto. Le voy a dar 2.500 dólares. 2.500 dólares. Le voy a dar el que me mande el video. Quiero enviarle un saludo a los muchachos que me asaltaron los otros días. En verdad que no voy a hacer nada. Yo estoy vivo. A mí lo que no me gustó es que me pusieron la pistola en la cabeza. Y aquí en Puerto Rico todo el mundo me conoce. Como podemos comprobar, Randy relata que él fue asaltado. Y lo que es más llamativo, le llegaron incluso a poner una pistola en la cabeza. Yo quiero preguntarte por qué. ¿Por qué crees que le hicieron eso a Randy? Porque tenemos que hablar claro. Randy no es un artista de problema. Randy siempre va por la suya. Va tranquilo. Es un artista que a fin del día no se mete con nadie. Hablando claro. ¿Por qué crees que le pasó eso? Cuéntame en la cajita de comentarios. Y si tiene algún tipo de información. Respecto a esto o cualquier otra cosita llamativa. Tírame por Instagram. Arroba tasertrap noticias. Recuerda, si te gustaría promocionarte en nuestra plataforma. Tírame por Instagram también. No olvides darle like al vídeo. Compartirlo y suscribirte. Para despedir este vídeo lo hacemos con la canción del artista El Bellido. El tema se llama Destino y suena así. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!